Prisión comunicada y sin fianza. El principal sospechoso del doble crimen de Arbo será trasladado a prisión. Así lo ha decidido el juzgado número 3 del municipio de Ponteáreas, en Pontevedra. El hombre, el único detenido hasta el momento, acusado de un doble crimen, ha prestado declaración durante tres horas y ha sido imputado por el presunto delito de homicidio o asesinato. Algo que todavía está por decidir por las autoridades, dependiendo de si hay indicios de su vinculación al crimen relacionado con la violencia de género. El pasado sábado fue hallada muerta la expareja del detenido junto a un hombre en el interior de un coche, en una zona de Monte de Atelleira. Los dos fallecidos mantenían una relación sentimental, por lo que se baraja que sea un crimen pasional. La defensa del imputado, que ha sido trasladado esta mañana a este edificio judicial del municipio, ha explicado a los medios que el detenido ha contestado a todas las preguntas y se ha declarado totalmente inocente.